¿Y a quién lleva precios? ¿A quién detiene? A la Guagua. La Guagua dura un mes detenida, con compromiso. Ustedes saben cómo está la situación ahora mismo del país, donde el transporte está quebrado totalmente, y que también se nos une esta situación. Le solicitamos, por favor, al señor presidente, que interponga de sus manos sus buenos oficios, y que nos ayude a resolver esta problemática para que se pongan de acuerdo migración y la guardia. Ahora se entiende que migración es para chequear. Nosotros, los transportistas, no somos migración. Lo que son migración son las personas que deben de... que son los que tienen que chequear, que cada persona, ya sea de otra nacionalidad, esté legal o ilegal. No nosotros el transporte, señores. También, si no se ponen de acuerdo, vamos a buscar formas de hacer movimiento allá abajo. No queremos hacerle huelga al gobierno, pero si el gobierno no nos pone las condiciones, lamentablemente vamos a tener que hacer varios movimientos. Gracias. Gracias.